Esto que es el diario 35 y recibimos a Fabián Oliver. Bienvenido Fabián y a la licenciada Lorena Vera. ¿Cómo le va Lorena? Bienvenidos ambos porque nos van a estar comentando sobre el AprendeTour 2018 La Feria. ¡Qué lindo nombre! ¿Qué es el AprendeTour? El AprendeTour surge como una idea de los estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad Nacional de San Juan en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte a través de una materia que se llama Práctica Turística V del cual yo soy la docente titular. Y bueno, esta cátedra trata sobre todo lo que es organización de eventos. ¡Ah, bien! El AprendeTour surge como una inquietud de los estudiantes ya próximos a ser licenciados en turismo y que ellos ven como una inquietud esto de poder emprender, emprender en turismo. Bueno, entonces surgió el AprendeTour. Queremos aprender a emprender. Bueno, esto consta, el AprendeTour consta de dos etapas. Primero el día 15 de noviembre, es decir, el jueves. Hay un ciclo de conferencias a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas en el Teatro Municipal, es decir, el Teatro Municipal que está en la calle Mitre entre General Hacha y Mendoza. Al lado de la Galería Stornel, es una actividad totalmente gratuita y donde puede participar todo el público en general. Por eso es que hoy estamos acá tratando de divulgar el AprendeTour. Pero además, no solo consta del ciclo de conferencias, que hay sorpresas, hay una actividad especial, va a ser una actividad muy dinámica, sino también que el día domingo hay una feria. Una feria que se hace en el Rosedal del Ferro Urbanístico. Esa feria va a constar de actividades y van a haber feriantes. Estos feriantes son todos emprendedores en turismo y la feria va a estar abierta de igual modo, abierta a todo el público en general. Puede ir la familia, porque van a haber actividades para chicos también. Van a haber shows artísticos. Bueno, la cita es el día domingo a partir de las 18 horas hasta las 21.30. Bien, buenísimo entonces. Es una actividad porque emprender en turismo, emprender es una decisión y significa un paso muy grande. Y en turismo, donde los sanjuaninos venimos, venimos insistiendo, tratando de buscar espacios, es como un desafío mucho mayor. ¿Por dónde empezamos? Exactamente, por dónde empezamos. Y por eso es que surge esta inquietud. Y hay muchos chicos que son emprendedores hoy en día en turismo. Hay, por ejemplo, ex estudiantes de la carrera que hoy son emprendedores. Es, por ejemplo, el día jueves va a exponer y va a comentar su proyecto. Por ejemplo, un chico que ha sido egresado en la carrera se llama Cristian Piedraíta. Nano Pontoriero también. Chico Nano Pontoriero también. Es un chico egresado de la carrera. O sea que tenemos muchos chicos que son egresados y que hoy son emprendedores en turismo y que el jueves van a comentar su experiencia. Pero tienen diferentes proyectos. Porque cuando uno lee Emprender en Turismo piensa que es abrir un hotel, por ejemplo. No, no, no. No significa esas cuestiones. Hay diferentes llamas en las que se abarca, digamos. Básicamente, nosotros, lo que es el estudiante de turismo a Gaya, lo que es hotelería, restauración, transportación. Bueno, tenemos mil cosas para poder hacer, tanto como investigación y elaboración de proyectos. Bueno, una amplia gama tenemos en lo que podemos aplicar turismo. Bien. Uno de los emprendedores, por ejemplo, Nano Pontoriero, ha abierto, digamos, un restaurante. Un chico que te nombré recién también, Cristian Piedraíta, él alquila bicicletas para el turista. Ah, mira qué interesante. Es muy interesante. Hay muchos emprendedores. Por ejemplo, también se va a hablar de proyectos de investigación que se están haciendo, por ejemplo, sobre el turismo, la fenomenología del turismo. Vamos a tener un streaming con emprendedores de Buenos Aires que nos van a tener charlas directas. Bueno, va a ser, la verdad, bastante innovador también eso acá en San Juan. De poder dar, digamos, conferencias por internet, diga. Claro, sí, sí, sí que ahora es una herramienta, ¿no?, para poder acercar el conocimiento a los lugares por ahí de San Juan, que estamos muy alejados, ¿no?, de los centros donde esto se imparte. Y, bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente que quiere participar? Porque esto es únicamente para los estudiantes o lo podemos abrir a todos. Es a todo el público. Las personas que quisieran, que quieren participar, deberían inscribirse o ingresar a la página de Facebook, AprendeTour2018, arroba AprendeTour2018, y a través, si quieren también, si quieren más información del evento, contactarse con el Gmail de nosotros, que es aprendetour2018, arroba gmail.com. Ahí nosotros podemos brindar la información sobre los temas que se pueden dar. Y, bueno, principalmente los esperamos, digamos, el día 15 de noviembre, al igual que el 18 de noviembre en la feria. Bien. Es más, está también decir que se les va a entregar un certificado. Claro. Certificado emitido por la Universidad Nacional de San Juan. La actividad es totalmente gratuita y también se pueden inscribir el mismo día. Está toda la comunidad invitada, todos aquellos que tengan alguna ilusión de emprender algo o que quieren aprender sobre turismo. Está bueno que se acerquen porque realmente vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De cómo podemos emprender en turismo. Bien. Está bueno también para potenciar esto en los grandes atractivos que tiene San Juan, ¿no? Y en lo que se puede ir descubriendo. Exacto. Porque por allí, de algo que a nosotros nos parece tan común, que un paisaje que lo vemos, ¿no? Exactamente. Y puede surgir algo muy novedoso. Exactamente, exactamente. Eso es parte, no es cierto, de ser nosotros anfitriones, del turista que llega y por ahí lo que a nosotros nos parece habitual, un paisaje habitual como la montaña, a lo mejor para un porteño, no es habitual y realmente le llama la atención. Y allí podemos encontrar ese nicho donde potenciarnos, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto de la bicicleta está muy, digamos, es novedoso porque es un servicio que se le puede brindar a un turista, a alguien que visita. Sí, aparte tienen distintos senderos para gente que está habituada para hacer el deporte y aquellos que no. Es más, en la feria va a tener unos gasebos el señor para que vean las bicicletas, pasen, las vean y también, bueno, les comente él mismo también en qué lugar se encuentra y cómo pueden hacer para contactarlo. Digamos, la feria surgió como un espacio de promoción para ellos. Exacto. Para todos los emprendedores que tenemos. Jóvenes, no tan jóvenes y bueno. Así que sí, sí, es cuestión de pasar por feria y por conferencia para que vean y tengan una idea más clara de lo que tratamos de hacer. Los emprendedores, por ejemplo, son bodegueros que están vinculados directamente al turismo, por eso está el turismo enológico. Y bueno, una de las bodegas que va a estar presente es Bodegui con la marca Ichigualasto, que también es de acá de la provincia. Claro, mire qué interesante. O sea que en la feria vamos a poder ver todo el despliegue de los emprendedores turísticos de aquí de San Juan. Exacto. Y en la conferencia las herramientas que les daremos a las personas que quieren empezar o iniciarse en un emprendimiento. Está bien, o sea, yo voy y me empapo de toda esa teoría y después veo la práctica, cómo se ha desarrollado la práctica. Exactamente. El jueves toda la teoría y el domingo toda la práctica, la cita el día domingo. No sabemos qué hacer el domingo en la tarde, no estar pensando tanto en el trabajo. Nos vamos a la feria, al rocedal del ferro urbanístico con una actividad totalmente gratuita y donde puede participar realmente la familia. También vale destacar que en la feria el espacio que tenemos también va a estar compartido por jardines culturales, que también es una feria donde se muestran emprendedores de aquí de San Juan. No tan turísticos, pero sí de diferentes, por ejemplo, artesanías, dulces. Sí, 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 de otros ámbitos, digamos, pero emprendedores, no de aquellos que apuestan a tener su propia empresa. Y que están vinculados al turismo directamente porque ellos le venden al turista que llega a San Juan y están siempre ahí en el ferro urbanístico vendiendo sus artesanías los fines de semana. Y que fíjese que también puede servir para aquellas personas que por allí hoy en día no están pensando en unas vacaciones, pero están pensando en hacer algo diferente y quedarse aquí en San Juan, poder ver qué otras alternativas hay y de paso ayudar a alguien que está empezando un negocio. Exactamente. Y descubrir nuestra provincia. Sí, sí, sí. Porque uno cuando está acostumbrado a andar por ciertos lugares y por ahí uno no va más allá. Y nuestra provincia, nuestros departamentos del Gran San Juan tienen mucho por ofrecer. Así es. Y depende también de nosotros que eso tome valor, ¿no? Exactamente. De los propios sanjuaninos, ¿no? Darle el valor que se merece. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces queda la cita para el jueves. El 15 de noviembre en el Teatro Municipal y el 18 de noviembre en el Sociedal del Fers Urbanístico. Bien. Recordame las charlas, ¿a qué hora comienzan? Las charlas a partir de las 9 de la mañana hasta las 13.30. Y la parte de feria comienza a partir de las 18 hasta 21.30. Bien. Una tardecita linda para ir a pasear y aprovechar. Exactamente. Están todos invitados. Bueno, y ya saben dónde inscribirse. Repito nuevamente, en el Facebook a través de arroba aprendetour2018 y a través de correo electrónico el gmail que es aprendetour2018 arroba gmail.com. Buenísimo. Bueno, y de paso también conocemos un poquito más de San Juan. ¿Cómo viene la carrera? ¿Cómo está la carrera de turismo? Vamos para adelante con la de inscriptos. Vamos bien. Un boom en un momento, ¿no? Sí, sí, sí. En el año 2000 yo fui también, ya era docente de la carrera. Y bueno, había más, en esa época había más de 800 inscriptos en primer año. Hoy tenemos una matrícula de 150 inscriptos en primer año aproximadamente. O sea que sigue siendo numerosa. Es la carrera más numerosa que hay en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y ya salieron varias promociones, digamos, ya hubo varios egresados. Sí, sí, de hecho hay muchos egresados de la carrera que están trabajando en el Ministerio de Turismo, en municipios, que son directoras de turismo hoy en día. Ah, mire, qué bueno. Así que, sí, se están insertando en el ámbito laboral de San Juan. Y bueno, por eso del año 2000 a 2018 vemos que San Juan ha crecido mucho a nivel turístico. Qué bueno, ¿no? Preparar nosotros, digamos, que se preparen en San Juan los profesionales que después van a potenciar a la provincia fuera, ¿no? En el país o en el mundo también, ¿no? Hay chicos también que se encuentran fuera del país también trabajando. Muchos en hoteles, no me acuerdo el nombre de la chica, pero hay una chica que trabaja fuera del país. Sí, sí. Bueno, habían alumnos mexicanos, españoles, hay chicos mexicanos que estudiaron acá y se fueron a México y hoy, bueno, han buscado destino en Europa, siempre egresados, siendo egresados y licenciados en turismo de acá, de la carrera de turismo en la Universidad Nacional de San Juan. Sí, sí. Ay, qué bueno. Bueno, eso habla a las claras de que se le está dando la importancia que merece desarrollar el turismo aquí en la provincia. Sí, totalmente, totalmente. Se tiene que desarrollar y tiene que ser más de lo que ya ha crecido totalmente. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, Fabián y Lorena, gracias por la invitación. Esperemos que tengan mucho éxito en esto y, bueno, seguramente habrá un AprendeTour 2019. Sí. Vamos por más, ¿no? Vamos a ver qué pasa esto. Ojalá, ojalá y que los emprendedores se entusiasmen y se animen a mostrar, a mostrar su producto, a mostrar lo que hacen, a mostrar lo que venden, que eso es lo importante, es lo que queremos ver, queremos conocer, queremos saber y que hayan muchos emprendedores en la provincia de San Juan. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el Diario 35. No, gracias a ustedes por ayudarnos el espacio. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con más información en el Diario 35.